Estimados alumnos, bienvenidos a esta décima sesión de clase de la asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la inmigración y la emigración en el Perú. En esta sesión vamos a hablar sobre los distintos grupos que llegaron al Perú a lo largo de la vida republicana, tanto de Europa como del Asia y de otros países de América Latina, para residir en el país. Y muchos de estos migrantes que llegaron de distintas partes del mundo al Perú tuvieron un ascenso social y una mejor calidad de vida en poco tiempo y bastante más rápido que la población propia, la población nativa del Perú. Esto debido a que los inmigrantes que llegaban a distintas partes del mundo tenían una capacidad empresarial, una capacidad de asociatividad poquito más desarrollada que la población nativa y esto les permitió ir ganando espacio en posición social, en generar empresas, negocios y emergieron muchísimo más rápido que las poblaciones campesinas, rurales de los Andes y de la Amazonía en nuestro país. Un ejemplo nada más que ilustra este caso viene a ser la marca Donofrio, que es una marca y empresa fundada en Lima por un migrante italiano, Pedro Donofrio. Y así como este caso hay muchas más empresas de inmigrantes japoneses, italianos, húngaros, franceses, que llegaron al Perú en distintos momentos y tuvieron un crecimiento económico bastante importante en el Perú. Antes de empezar propiamente con los temas de la asignatura, quiero dejar en claro algunas definiciones. La definición de migración, inmigración y emigración. Migración es el movimiento que una persona, grupo o animal realiza de un determinado lugar a otro. En el ámbito podemos estar hablando dentro de un país o dentro de regiones. Es aplicable tanto a personas como animales también. La migración puede ser permanente o puede ser temporal. Y ahí tenemos el origen de donde viene la palabra. Mientras que inmigración es la entrada de una persona o grupo de personas en un país extranjero para establecer nueva residencia. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un tiempo permanente solamente aplicado a personas y es de país a país. La emigración, por el contrario, es la salida de la persona o del grupo de personas de su país de origen para vivir en otro. El individuo que migra es llamado emigrante. También el ámbito es de país a país y solo aplicado a personas y el tiempo es permanente. Con estas definiciones claras, entonces empezamos a hacer un repaso por los distintos grupos de personas que llegaron al país. Y también vamos a hablar sobre el fenómeno de la emigración, salida de peruanos hacia otros países en el siglo XX. Solo para hacer un recuento bastante rápido, podemos mencionar la llegada masiva de los esclavos negros en la etapa virreinal. Esta llegada de esclavos negros se dio después de 1570 debido a que hay una caída tremenda de la población. Según datos de María Rostorovsky, una de nuestras historiadoras especializada en el estudio del Imperio Incaico, menciona que la población del Imperio Incaico podría haber estado entre 8 a 10 millones de habitantes. Cuando llegaron los españoles y se generó la conquista de estas tierras y la formación del virreinato del Perú, esta población cayó a 3 millones o 2 millones. Fue una caída tremenda. Debido a la falta de mano de obra para el trabajo en las minas sobre todo, es que empiezan a traerse esclavos negros del África. No solamente al Perú, sino en distintas partes de las colonias, de la colonia española. Cuba, el Caribe, Colombia, Perú también en menor cantidad. A los esclavos se les llamaba, según su origen tribal, mandingas, angolas, congos, guineos, mozambiques. Y ellos trataron de mantener su religión, sus costumbres, de manera solapada. Algunos lo han mantenido hasta hoy, pero ellos llegaron en condición de esclavos a nuestro continente. Un dato curioso que quiero compartir con ustedes es el que nos brinda Alberto Flores Galindo. Ya sabemos que por las características físicas, por el estilo de vida que tenían las personas que llegaban del África en calidad de esclavos, ellos estaban acostumbrados a vivir en costa, en altitudes bastante cercanas al mar. Por eso es que la mayor cantidad de esclavos se concentró también en la costa, al llegar aquí a este continente americano. Y el 60% se concentró en la ciudad de Lima. Estamos hablando del virreinato del Perú. El dato que nos da Flores Galindo es que hacia 1636 los esclavos negros fueron mayoría. Habían 13.620 habitantes esclavos negros por encima de los 10.758 españoles. Aunque esta cifra pareciera alta, si la comparamos con otros lugares y otras capitanías como la de Venezuela, por ejemplo, tenemos que hay una presencia de 87.000 esclavos negros del África. Por lo tanto, en Lima la concentración de esclavos negros era mucho menor respecto del Caribe. Estos esclavos negros van a poder tener una libertad plena con la abolición de la esclavitud y también del tributo indígena que se da en la ciudad de Huancayo en 1854 por Ramón Castilla. Ya había habido en la época de la independencia del Perú con José de San Martín que todos los negros que habían nacido a partir de esa fecha en adelante ya nacían libres, pero aún había personas que habían nacido antes de la fecha de la independencia y seguían teniendo la condición de esclavos. Entonces Ramón Castilla va a dar esta ley de abolición de la esclavitud. Y eso va a hacer que muchos esclavos tengan la libertad de quedarse con sus patrones o irse a hacer su propia vida. Muchos se quedan. Recordemos que los negros vivían en las mismas casas junto con sus patrones, en las mismas ciudades. Sin embargo, sí hubo una reducción en cuanto a mano de obra por la libertad de los negros esclavos. Por ello es que se inicia a partir de 1849 incluso la importación de culies asiáticos procedentes del Asia para que puedan sustituir la mano de obra que había quedado en libertad desde la época de la independencia y luego con la abolición de la esclavitud dada por Ramón Castilla. La ley de inmigración de 1849 abre las puertas para la llegada de los primeros inmigrantes chinos al Perú, también conocidos como los culies. Lamentablemente estos culies van a llegar en condición también de semiesclavitud, como ustedes están viendo en la diapositiva. Esta es una fotografía de un culí trabajando en las haciendas del norte de caña de azúcar. Fíjense ustedes los grilletes que tiene, la forma en cómo está vestido, bastante delgado, es decir, una muy mala calidad de vida, un maltrato. Y estos primeros culies, la migración china, si bien es la más antigua de las migraciones, los primeros inmigrantes chinos pues fueron maltratados y iban a las haciendas a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Sin embargo, el tráfico de los culies va a tener su fin en 1874. Ya no se va a permitir la llegada de los culies con esa condición de semiesclavitud. Sin embargo, esto no va a detener el flujo migratorio de los chinos hacia el Perú. Es así que van a seguir llegando cada vez más chinos después de 1874 a inicios del siglo XX, pero ya con otra condición. Ya ellos se dedican a tener pulperías, es decir, comercios, realizan ciertas actividades comerciales y van a tener presencia también en distintas zonas del país, en el norte de Lima, van a llegar a la ciudad de Huancayo, van a llegar a la selva central y a distintos lugares del Perú y se van a dedicar principalmente, como les menciono, al comercio de abarrotes, a la agricultura y también a trabajar en obras de ferrocarriles. Debido al cierre y limitación de la inmigración china desde 1874, es que en el Perú se busca nuevamente un reemplazo para esta mano de obra china y se pone el interés en traer en esta oportunidad japoneses. Para la élite del momento, ellos consideraban a la población asiática como una población que podía ser utilizada en condición de esclavitud o semi-esclavitud. La consideraban inferior a la raza o la clase occidental. Por lo tanto, los japoneses que llegaron a partir de 1899 a 1923 también llegaron con la finalidad de trabajar en las haciendas, en algunos centros algodoneros del sur del Perú. En abril de 1899 arribó al puerto del Callao el buque Sakura Maru con los primeros 790 inmigrantes japoneses. En esta diapositiva quiero compartir con ustedes la ruta que siguió el Sakura Maru con los inmigrantes japoneses. Después de llegar al Callao, se dirige hacia el norte y llega hasta Etén. Y finalmente, el último punto viene a ser Cerro Azul, en Cañete. Si ustedes van al puerto de Cerro Azul, van a ver también en el muelle una placa recordatoria por la llegada de los primeros inmigrantes japoneses al Perú. Al igual que otros migrantes europeos, los japoneses empezaron a tener rápidamente éxito en los negocios y empresas que ellos empezaban a formar entre amigos, familiares, en el Perú. Incluso generando la envidia de los propios peruanos. Hasta mediados de la década de 1930, la inmigración japonesa tuvo esta modalidad del llamado. Japoneses llamaban amigos y familiares del Japón para que puedan venir hacia el Perú. Fíjense ustedes, en 1920 se va a fundar la primera escuela japonesa de Lima. Y es un plantel muy grande y llega a tener 1.800 alumnos. Fíjense ustedes, en 20 años de llegada de los primeros inmigrantes japoneses, ya en 20 años ellos logran tener una escuela japonesa en Lima. Tienen bastante éxito en los negocios, empiezan a crecer y las primeras generaciones de los inmigrantes ya se empiezan a consolidar económicamente. Lamentablemente hay un episodio oscuro en la historia peruana con la inmigración japonesa, debido a que en la década de los 40, entre 1939 y 1945, que dura la Segunda Guerra Mundial, el Perú al alinearse bajo Estados Unidos, Inglaterra y Francia, van a declarar la guerra a Japón, a Alemania de Hitler y también a la Italia de Mussolini. Y debido a eso, lamentablemente muchos peruanos en la ciudad de Lima van a empezar a ir a los negocios de los japoneses y van a saquear sus negocios, los van a fastidiar, va a haber deportación de japoneses, los van a mandar hacia Estados Unidos. Incluso el Estado peruano va a expropiar a esta escuela japonesa de Lima y la va a convertir en lo que conocemos hasta hoy en el Colegio Teresa González de Fani. Lamentablemente es un episodio oscuro en el país y no solo se persiguió a los japoneses, sino también a los italianos y a los alemanes. Como les comentaba hace unos minutos atrás, en el Perú, en la élite peruana de aquellos años, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, había una mala imagen de los asiáticos, de los chinos. Eran considerados sucios, vagos, fumadores de opio, con antivalores. Y lo mismo se pensaba de los japoneses, ¿no? Por eso ese trato inicial de semi-esclavitud, ¿no? Y ellos más bien preferían, la élite prefería, atraer a inmigrantes europeos por considerarlos una raza superior. Aquí yo les comparto una parte, un repraseo, ¿no? De Carlos Enrique Paz Soldán, que publica un artículo en el diario El Comercio, el 10 de diciembre de 1919, que se llama Por la defensa de la raza, la ola inmigratoria asiática y su gobierno sanitario. Voy a leer solo una parte de esta frase, ¿no? Que dice, La repetición con que llegan al Callao barcos japoneses infectados indica que la selección sanitaria no se efectúa con rigor debido. Y es que la inferioridad de la raza amarilla no es inferioridad fatal. La inferioridad de esta raza se debe a sus deprorables características biológicas por causa de su miseria, de sus malos hábitos higiénicos, de las horribles condiciones en que vive y por sus vicios y dolencias. Evítese que estos despojos humanos, estos menos valores, vengan en la condición de inmigrantes y se habrá dado un paso trascendental en la defensa de la raza nacional. Como verán ustedes, no era para nada positiva la imagen que se tenía de los asiáticos en ese momento, ¿no? Fíjense cómo han cambiado las cosas, ¿no? Japón, potencia, China, pronto la primera potencia mundial, ¿no? Y cuál era la opinión que tenían los intelectuales peruanos sobre ellos a inicios del siglo XX, ¿no? Para que ustedes puedan hacer sus propias reflexiones, ¿no? Y analicen, ¿no? Cuál era el tipo de análisis que se hacía en el momento. Por lo tanto, los intelectuales de la época, algunos, no la generación del 900, habíamos hablado que esa generación del 900 era mucho más analítica, más positivista, ¿no? Sino que la otra corriente, la de la filosofía espiritualista, ¿no? Consideraba, pues, que el Perú se estaba volviendo un país inviable porque estaba lleno de campesinos, de indios, ¿no? También despreciados, de la raza amarilla, ¿no? Llena de miseria, con chinos y japoneses, ¿no? Y ellos estaban muy preocupados por la viabilidad del Perú y ellos más bien reclamaban la llegada de más europeos para mejorar la raza. Y es así que, bueno, a lo largo del siglo XIX también el gobierno considera que la cultura europea es superior. Por lo tanto, se va a implementar una política para atraer colonos a la Amazonía. Es así que en 1857, inmigrantes tiroleses van a dar origen a la colonia en Pozuz, ¿no? Incorporándose a otro grupo de alemanes en 1861. Luego, este grupo, de manera propia, autónoma, ¿no? En 1890 se va a trasladar al valle de Oxapampa, ¿no? Y hasta ahora están las familias, ¿no? Y es muy conocido y tiene bastante afluencia turística toda esta zona por la historia, ¿no? La llegada de migrantes austriacos y alemanes. El Estado también dio la ley de inmigración de 1893. No, ya no por falta de mano de obra, sino para atraer colonos europeos y mejorar la raza, entre otras cosas. Entre 1930 y 1950 va a llegar una oleada de inmigrantes europeos, franceses, alemanes, húngaros, escapándose de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Empecemos hablando sobre la inmigración europea y de los italianos por ser una colonia bastante numerosa. Llegaron principalmente de Génova y de lugares aledaños. Se establecieron en el Callao, en Lima, en la costa, sobre todo Paita y Catagna. Llegaron hasta Rica, ¿no? En el siglo XIX y se dedicaron a negocios, a barrotes, pulperías, incluso al comercio de guano y también de culies chinos. Ya en el siglo XX también va a haber una llegada de bastantes italianos escapándose de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Va a haber una fuerte ola migratoria hacia el Perú y también muchos van a migrar no solo al Perú, sino van a salir de Italia con destino a Argentina, a Brasil, a Venezuela, ¿no? En mayor cantidad que en el Perú. En cuanto a la inmigración francesa durante el siglo XIX, podríamos mencionar que la llegada fue de manera espontánea, ¿no? Y se dedicaron a distintas actividades comerciales y productivas. Llegaron a Lima, se sentaron también en Arequipa, en Trujillo, pero también hubo un grupo que llegó a la selva central, a lo que es la Merced, incluso una francesa llegó hasta Pucalpa, ¿no? Hay datos de sus aventuras y de su internamiento hasta esa zona del país, ¿no? Pero todo fue una actividad bastante voluntaria, espontánea. De acuerdo con un censo que se hizo en 1876, se calculan que había aproximadamente 2.658 inmigrantes franceses, que ocupaban el tercer lugar de inmigrantes después de los italianos y los británicos. Pero el Perú recibió a muchísimos inmigrantes de distintos lugares del mundo. Destacaron los italianos, los franceses, los británicos, definitivamente los chinos y japoneses, pero también llegaron portugueses desde la época del virreinato. Y en el siglo XX también llegaron a nuestro país inmigrantes judíos a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. También llegaron árabes, libaneses, sirios, pakistaníes, eslavos, polacos, británicos, húngaros, brasileros y de otras naciones también de la América del Sur. En la imagen podemos ver algunos inmigrantes austro-alemanes en posuso, una fotografía de la época y también vemos ahí la fotografía por ejemplo de nuestro querido artista Fernando de Siglo que es de origen polaco, por ejemplo. Luego de este breve recuento de las principales olas migratorias que llegaron al país, ahora también queremos tratar el tema de la migración peruana, es decir, del traslado de personas de las zonas rurales de los Andes hacia la costa y hacia las ciudades. Y aquí un gran investigador va a ser José Matos Mar que él va a liderar un proyecto de estudio de barriadas en 1956 bajo el auspicio de una oficina estatal, la Corporación Nacional de Viviendas. Los alumnos de etnología de la Universidad de San Marcos van a ir a aplicar censos a estos barrios que habían empezado a aparecer en los cerros de la Victoria, en el centro de Lima, también el hacinamiento que había con la llegada de migrantes, en el RIMAC, y van a ubicar para diciembre de 1956 unas 56 agrupaciones barriales que sumaban alrededor de 108 mil habitantes. Las motivaciones para poder migrar hacia las ciudades es mejorar la calidad de vida. Ya hemos visto en sesiones anteriores que no había una política de Estado para integrar al país geográficamente, mucho menos interés había en las personas, en el campesino. Entonces, al momento de tener mayores vías de acceso, es que los migrantes empiezan a llegar a las ciudades, tanto a las capitales de regiones como a la capital del país, a la ciudad de Lima. Pero estos migrantes pueden llegar a la ciudad pero no olvidan sus costumbres y sus tradiciones, como lo dice el mismo Matos Mar, las barriadas en cierta forma repiten en su estructura tradicionales sistemas comunitarios, lo que significa un apoyo entre sus integrantes. Mantienen la vestimenta, mantienen la crianza de animales, mantienen sus lazos de asociatividad, de apoyo mutuo ante las dificultades y se identifican incluso también hablando el idioma quechua, no lo olvidan, no lo dejan. entre otras costumbres propias de zonas rurales. Pero la llegada de los migrantes hacia distritos como RIMAC, como Barrios Altos o como La Victoria, La Agustino, va a empezar a traer problemas en cuanto a la estructura social, la estructura familiar. En 1962, el psiquiatra social Humberto Rotondo va a hacer un estudio en el barrio Mendozita en La Victoria y ahí vamos a identificar problemas de espacio, el conflicto cultural, este roce que hay entre la gente que es propiamente de Lima, que discrimina y no valora las costumbres y las tradiciones y a las personas que llegan de distintas partes del país, hay un conflicto cultural fuerte, la gente que llega a la ciudad no tiene oportunidades de empleo, de trabajo, no son bien recibidos, hay dificultades para adaptarse a una vida distinta, urbana, y eso genera pues depresión, pesimismo, inseguridad, envidia, recelo y todo esto se trata en este estudio realizado por el psiquiatra Humberto Rotondo y nos dice la siguiente frase la figura materna inconsistente y fuertemente ambivalente, la figura paterna distante gradualmente y ausente y la atmósfera del hogar tempranamente desintegrada no ha podido ser contrarrestada sino en parte por el apoyo foráneo que ha brindado la parentela consanguínea o espiritual de los paisanos es decir había un apoyo mutuo pero los lazos familiares se iban deteriorando cada vez más aquí yo comparto con ustedes un extracto del libro de el otro sendero de Hernando de Soto hay un título en la página entre las páginas 11 y 12 que te habla sobre la recepción hostil los invito a leer ahí tienen una frase que he seleccionado de este libro de Hernando de Soto y de verdad que es muy lamentable leer lo que los migrantes del país sufrieron al llegar a la ciudad de Lima había una repulsión hacia ellos la élite limeña no quería que lleguen las barriadas no quería que llegue la gente de distintas partes del país a Lima querían poner barreras incluso se llegó al extremo de emitir un pasaporte para que la gente de los Andes y de las regiones pueda entrar a Lima llegamos a ese nivel y este no habían tampoco lugares donde ellos puedan acceder a vivienda con servicios básicos de agua y luz esto generó mucho atraso y mucha desigualdad podríamos decir que en estos años 30 40 es donde empieza de manera muy marcada la desigualdad que vemos en el Perú hasta nuestros días el hecho de no querer recibir a las personas de discriminarlos de hacerlos que vivan de manera sin nada sin darles servicios básicos y despreocupándose de ellos no tapándose los ojos sino querer ver ese problema pues generó todo un sistema informal para que esta gente que llegaba de distintas regiones del país pueda sobrevivir se acostumbraron a vivir en la marginalidad en la informalidad aprendieron a vivir sin apoyo del estado aprendieron a hacer empresas solos aprendieron a sobrevivir en una ciudad urbana y adaptar tradiciones costumbres de una zona urbana ellos solos se hicieron solos sin apoyo del estado y por eso vemos en la actualidad un Perú que es muy informal en la parte económica y que puede hacer y tener mucho éxito en la parte económica y comercial sin necesidad del apoyo del estado las grandes desigualdades del país empiezan a marcarse entonces en esta etapa yo les recomiendo a ustedes mis estimados alumnos a que puedan leer el libro completo el otro sendero de Hernando de Soto y prestar bastante atención a este capítulo que está en el primer capítulo la recepción hostil en esta imagen podemos ver claramente cómo Lima va a ir creciendo a medida que pasan los años durante el siglo XX 1940 tenemos una Lima bastante pequeñísima separada aún del Callao para 1961 vemos cómo van creciendo las zonas urbanas hay algunas haciendas de Lima que se van a lotizar por ejemplo en el norte todo lo que son los olivos en Surco también va a haber una lotización de antiguas haciendas en Corpac lo que es Surquillo y va a seguir la cantidad el flujo de migrantes hacia Lima fíjense ustedes 1972 y va a empezar a poblarse lo que actualmente es Miguel Salvador y llegamos finalmente al año 2004 y vemos cómo Lima es una ciudad bastante horizontal ¿no? Lima ha crecido de capas y capas y capas de oleadas de inmigrantes por eso que Lima es una ciudad muy extensa tiene muchos kilómetros cuadrados es muy horizontal y larga ¿no? y desplazarse en ella puede tomar muchas horas ¿no? debido a las grandes distancias que hay entre distritos y esto se debe pues que no ha habido una planificación no ha habido una urbanización ¿y por qué no lo hubo? porque la mayor cantidad de gente que llegaba a poblar Lima desde los años 30 era gente que venía de las regiones ¿no? de los Andes de la Amazonía y no se quería darles espacio en la ciudad no se les quería recibir ¿no? cerraron los ojos y hicieron que ellos hagan la ciudad como iban presentándose las cosas por eso es que Lima no es una ciudad planificada lamentablemente tenemos ese pasivo de estos años ¿no? y más bien lo que se tiene que hacer es que Lima sea una ciudad mucho más reducida en en extensión en kilómetros cuadrados hacer una ciudad que crezca de manera vertical y no horizontal para reducir tiempos de transporte por ejemplo y para hacer una ciudad que se gestione mejor de lo que se gestiona hoy y también podemos ver aquí en esta diapositiva la evolución de la población de Lima metropolitana sin considerar el callao fíjense ustedes Lima en 1951 tenía 835 mil habitantes y para el 2019 se tiene proyectado alrededor de 9 millones y medio de habitantes ¿no? podemos ver ahí cómo ha ido creciendo la población de Lima en los distintos años tenemos un trabajo importantísimo desarrollado por José Matos Mar con las barriadas de Lima de 1957 o Desborde Popular también que es una obra de Matos Mar y otros estudiosos del ámbito de la antropología de la sociología de la etnología que hablan muchísimo en cuanto a las dificultades que sufrieron los inmigrantes de las distintas regiones del país al llegar a las ciudades ¿no? y sobre todo a la ciudad de Lima esta recepción hostil que también la menciona Hernando de Soto en su libro El otro sendero pero hay otros antropólogos como William Manguin y Paul Doughty que enfatizan más bien la vitalidad y el empuje de los migrantes ¿no? y ellos van a hablar sobre las fortalezas que han tenido sobre cómo se han adaptado a la sociedad y cómo se han adaptado a la vida urbana ¿no? van a contar historias de éxito van a contar cómo es la vida y la asociatividad que hay entre los migrantes en estos clubes ¿no? clubes regionales clubes departamentales ¿no? cómo se ofrecen apoyo mutuo en la parte económica cómo hacen los negocios ¿no? cómo han ido surgiendo a lo largo de las décadas ¿no? entonces esta es una visión ¿no? más positiva digamos donde resalta más bien esa vitalidad y empuje de los de los inmigrantes al llegar a las ciudades a inicios del siglo XX y hasta 1940 el Perú fue un país que recibió grandes poblaciones humanas como hemos visto hace unos minutos llegaron italianos llegaron franceses llegaron húngaros llegaron árabes paquistaníes llegaron judíos japoneses chinos ¿no? entonces el país era un país receptor ¿no? de estos grupos que salían de sus países pero desde 1940 en adelante el Perú dejó de ser un receptor de de inmigrantes ¿no? y más bien para la década de los años 80 con la hiperinflación con el terrorismo el Perú se convirtió en un país exportador de de gente mucho flujo de personas empezó a salir del país entonces se habla de una inmigración peruana inmigración peruana que es bastante fuerte a fines de los de la década del 80 y va a continuar en la década del 90 ¿no? tenemos aproximadamente 3 millones de peruanos y peruanas en el mundo ¿no? y podemos ver los países donde nuestros compatriotas han salido y han emigrado ¿no? tenemos el 31% aproximadamente que está en Estados Unidos ¿no? el 14% han emigrado a España el 14% también a Argentina otro destino importante fue Chile otros se han ido a Italia muy pocos a Japón y el resto está disperso en distintos lugares entonces hay una fuerte inmigración de peruanos en la década de los años 80 el Perú entonces fíjense por muchas décadas ¿no? dejó de ser un país receptor y más bien se convirtió en un país que había mucha inmigración esta tendencia se rompió hace algunos años atrás con la llegada masiva de venezolanos ¿no? es por eso que el peruano de hoy no está acostumbrado a ver la llegada de otros de inmigrantes ¿no? de otros países porque desde la década de los 40 ya no hubo esos fenómenos sin embargo en los últimos años ha habido una fuerte llegada de venezolanos y eso para nosotros ha sido sorpresa ¿no? porque no estamos acostumbrados a ser un país receptor nuevamente ¿no? y así como han llegado venezolanos también han llegado algunos argentinos por la crisis de ese país la crisis económica social también han llegado colombianos y es es un aprender nuevamente ¿no? a hacer una sociedad que acepte a los que vienen de otros países que tienen otra cultura a los que son diferentes a nosotros a modo de conclusión y reflexión sobre estos temas en cuanto a inmigración y inmigración y la migración interna también en Perú quiero darles estos casos para que ustedes puedan buscarlos por el internet y conocer sus historias de éxito ¿no? aquí yo he querido resaltar la migración interna la migración peruana que llegó de las regiones hacia Lima y cómo estas estas distintas generaciones han logrado obtener éxito han reconfigurado la estructura social y económica del país ¿no? y cada vez tienen mayor influencia en los negocios en la sociedad en la cultura en las costumbres ¿no? tenemos el caso de Augusto Alca que es un empresario de Gamarra millonario y que es el líder en la construcción del centro comercial Gamma que ustedes pueden ver en Gamarra tenemos el caso tenemos el caso de la familia Ñaños esta familia de Ayacucho ¿no? varios hermanos que triunfan en el mundo ¿no? con sus distintos productos y bebidas gaseosas tenemos por ejemplo el caso de Armando Tafur que es un ancallino quechua hablante que llega a Lima a mediados del siglo XX trabaja en muchos oficios termina trabajando en la carreta y él luego va a fundar su propio negocio que se llama El Hornero que seguramente ustedes lo han visitado cuando han visitado Lima o los que viven en Lima conocen ¿no? este este lugar donde se venden las parrillas ¿no? y es de un ancallino ¿no? que con mucho esfuerzo con mucha dedicación ha podido lograr este negocio exitoso ¿no? tenemos por ejemplo en el en el mundo del arte y de la de la música ¿no? representantes como Susan Ochoa como Rubio Palomino como Steve Red ¿no? que es una nueva generación también de cantantes de distintas regiones del país que empieza a tener una presencia bastante fuerte y marcada en las en la moda de la música urbana ¿no? y peruana y la corporación universal de los hermanos Capuñay por ejemplo ¿no? que también es una familia de que viene del norte del país y que está teniendo una influencia tremenda en los medios de comunicación ¿no? con su propuesta de exitosa caribeña la calle y otros negocios afines a lo que es brindar información y medios de comunicación entonces hay muchas familias ¿no? de distintas regiones del país que están reconfigurando esta esta estructura social económica en el Perú y están haciendo pues que se tenga un país mucho más igualitario que sea un país con más oportunidades para la gente propia del país ¿no? que oportunidades que no tuvieron a inicios del siglo XX ¿no? les invito a que puedan revisar estas historias para conocer un poquito más de cada uno de ellos muy bien entonces a modo de conclusión también podríamos mencionar ¿no? que al Perú llegaron distintas olas migratorias la inmigración americana ¿no? podríamos aquí mencionar la llegada de brasileros venezolanos colombianos bolivianos chilenos ecuatorianos y argentinos también están en el Perú la inmigración asiática que ya hemos mencionado principalmente China Japón ¿no? pero también llegaron taiwaneses también llegaron de Siria de Pakistán de Israel Palestina ¿no? la inmigración europea la hemos mencionado desde la época del virreinato ¿no? hasta la actualidad y la inmigración africana que llegaron en condición de esclavos ¿no? durante el siglo dieciséis siglo diecisiete siglo dieciocho ¿no? y ya de manera independiente en el siglo veinte y también vemos ahí unas flechitas en color rojo donde vemos la inmigración interna ¿no? la inmigración interna en el siglo veinte que son las flechas en color verde ¿no? que está generalmente están apuntando hacia la ciudad de Lima ¿no? Lima era el punto de atracción pero en el siglo veintiuno o sea del año dos mil uno en adelante se ha visto una inmigración interna que sale de Lima más bien ¿no? debido a empleo en la minería ¿no? en Arequipa Cajamarca ¿no? es que muchas personas de Lima se van a radicar a estas regiones ¿no? donde hay minería donde hay este empresas mineras donde hay empresas petroleras o hidroeléctricas ¿no? y se ve ¿no? una un reordenamiento interno también en cuanto a la demografía solo como un dato final les menciono que en los últimos años el departamento que más población ha recibido ¿no? ha sido madre de Dios la población en este departamento se ha incrementado muchísimo diríamos que triplicado en Puerto Maldonado y en toda la región de madre de Dios es decir las distintas actividades económicas están haciendo que la población pueda salir de Lima y dirigirse a otras regiones del país eso ha sido todo en cuanto a este tema mis estimados alumnos y nos vemos en la próxima sesión donde trataremos el tema de la crisis económica y la violencia política en el Perú en la década de los años 80 muchas gracias y la próxima sesión y la próxima sesión